¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si va por encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir El calor y la pasión de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé si va por encontrar Yo no sé, yo no sé No sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir El calor y la pasión de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a ti? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Apoyes! ¡Bravo!